En varias historias, ya sean películas, series, libros o anime, al final el grupo de los buenos son quienes ganan y derrotan al gran villano. ¿Pero te has preguntado qué pasaría si es el villano el que gana en esa batalla? Bienvenidos a El Triunfo del Mal. Yo soy Stryker Tennyson y ahora estamos con la tercera parte de la victoria de Naga. El villano principal de Bakugan y creo que también el más olvidado. Como rápido resumen de lo que ha ocurrido, en la primera parte, Naga le ordenó a sus ecuaces el acabar con las peleadores en lugar de jugar con ellos para perder al final, lo que facilitó que adquiriera el poder del núcleo infinito de su hermana Weaver. Y luego, en la segunda parte, los Vestal intentaron conquistar su nuevo imperio, pero el poder del núcleo perfecto fue suficiente para acabar con sus enemigos, además de que luego conquistó su planeta y eliminó a sus defensores. Pero cuando pensó que podrían existir nuevos mundos por conquistar, Halji le notificó que se encontró con una señal de origen desconocido, que provenía de una dimensión mucho más allá, donde había una guerra entre dos bandos de Bakugan. ¿Podrá Naga conquistar este nuevo universo como ya lo hizo con Vestroya, la Tierra y Vestal? Vamos a averiguarlo, así que toma tu botana favorita y escucha. ¿Cómo continúa la historia? Han pasado algunas horas desde que Naga y su enorme ejército partieron de la nueva Vestroya, hasta que de la nada, un portal se abre en el cielo. Y del ejército de miles de Bakugan, solo vuelven algunos cientos. De los seis Bakugan mutantes, únicamente han regresado cuatro. E incluso su poderoso líder Naga ha vuelto bastante herido. Ah, eso fue fatal. ¿Cómo es que ha ocurrido esto? Al parecer, esos Bakugan gundalianos son mucho más fuertes que los nacidos en Vestroya, incluso más que los Bakugan mecánicos de los Vexos. Oh sí. Si bien estos tipos habrían llegado a Neatia, la probabilidad de llegar en medio de una de las tantas batallas entre estos dos bandos y quedar atrapados en el fuego cruzado era bastante alta, por no decir que era casi segura. Y tomando el contexto de la serie, los Bakugan de Gundali y Neatia eran absurdamente más fuertes que los de Vestroya. Únicamente comparado a sus niveles G base, los de esta serie rondan los 900, mientras que en las series anteriores la mayoría no pasaba de los 500, y los más fuertes como los Bakugan de los protas y los mecánicos tenían poderes base de 700. Y según mis cálculos super elaborados y matemáticas complicadas, llegué a la conclusión de que los Bakugan de doble atributo crados por Nagat tendrían un nivel de poder similar al de los Bakugan mecánicos, pero ya contra los de Neatia y principalmente con los de Gundalia, podrían dar una buena batalla gracias a sus habilidades y el factor sorpresa del doble atributo. Pero esto no sería una ventaja suficiente para poder derrotarlos. Y como un pequeño dato para la gente que no se vio la serie o que no lo recuerda, la etapa de Blix Dragonoid ya es capaz de destruir el universo a base de pura fuerza bruta. Y el Bakugan más poderoso de Gundalia, Darak, pudo soportar varios ataques de este Bakugan antes de perder contra él. Así que con ese dato sobre la mesa, tenemos que incluso con los poderes del núcleo perfecto, Naga hubiera tenido bastantes problemas contra el Bakugan del emperador Barodius. Y con el hecho de que su ejército y secuaces no serían lo suficientemente poderosos como para enfrentarse al ejército Gundaliano, estos al final no tendrán otra opción más que volver a Nueva Vestroya con la cola entre las patas, teniendo que cargar con la pérdida de una gran parte de su ejército, incluyendo a Teigen y Tricloid, quienes habrían sido superadas al no poder aguantar las hordas de Gundalianos atacándolas. Rabidir se lamenta y llora la muerte de su pequeña hermana, deseando vengarse de esos desgraciados, mientras que Naga solo siente ira. Esa derrota fue totalmente humillante. No sabía que en otras dimensiones existían Bakugan tan poderosos, y ahora su deseo de conquista se convierte en sed de venganza. Pero sabe que primero necesita igualar condiciones antes de poder enfrentarlos otra vez, pero en esos instantes requiere descansar para recuperar su fuerza. Algunos días después, Naga y sus secuaces estarían discutiendo sobre cómo procederán con su segundo ataque, hasta que son interrumpidos por Halji. Oh Maestro Naga, siento interrumpirlo, pero creo que he descubierto algo que le puede interesar para resolver la situación actual. Vera, analizando más a fondo la información desconocida con la que encontramos la ubicación del planeta Neatia, he descubierto que puedo utilizarla para crear los mismos arsenales que utilizaban los Bakugan de aquellos planetas. ¿Me estás diciendo que es posible crear nuestros propios armamentos? No solo eso, además puedo adaptarlos para el uso de nuestras fuerzas, además de crear uno para usted mismo por supuesto. Pero eso no es todo lo que quería decirle, he revisado las pertenencias del antiguo líder de los Vexos, y encontré algo bastante interesante. En eso, Halji sacaría algo de su bolsillo, una pequeña baraja de cartas, pero no cualquier tipo de cartas de poder, pues estas eran las cartas prohibidas. Al parecer, el chico tenía un plan B en caso de que los Bakugan mecánicos no fueran suficiente para derrotarlo, pero como acabó con él tan rápidamente, no tuvo tiempo de probarlos. Es peligroso usar estas cosas en batalla, sin embargo, esta en particular tiene el poder de forzar la evolución de cualquier Bakugan en el que se utilice. Así que, una evolución forzada y armamentos, suena arriesgado, pero si es necesario para poder vengarme de esos insolentes, ¡hagámoslo! Los Bakugan de doble atributo solo asienten, aceptando los planes de Halji para incrementar sus poderes y así tener la revancha contra el ejército gundaliano. Y así es como pasaría en las siguientes semanas, con Naga forzando a sus tropas resistantes a evolucionar con el poder de la carta prohibida, mientras que Halji usaba la información del mensaje de Fabia que se encontraba en el Destructor Vestal de los Vexos para poder crear sus propios armamentos, enfocándose principalmente en crear estas armas para Naga y en los Bakugan mutantes. Y en cuanto a sus tropas, únicamente se enfocaría en mejorar a los Bakugan que llegaran a un nivel de élite, más que nada porque necesitaría optimizar cosas como los recursos que tiene, además del tiempo que se tardaría en crearlos. Y como no sé dibujar, y la verdad, me hace falta bastante creatividad en cuanto a diseños, digamos que los armamentos creados para estos Bakugan serían muy similares a los armamentos de Ilios y Drago, solo que en el caso del armamento diseñado para Naga, me imagino que ésta estaría diseñado para también poder utilizar la energía del núcleo perfecto. Y así el ejército del dragón blanco esté lo mejor preparado posible para tener la revancha. De esta forma sería como pasaría en los siguientes meses, con el ejército de Naga tener una intensa preparación. Lo más tardado de esto sería la creación de los armamentos, pero considerando que Spectra pudo crear dos armamentos para Ilios en un mes, o bueno, un mes y medio más tardar, y ya con esa información, ¿pudo crear otro armamento para Drago en cuestión de un par de días? Halji también podría hacerlo, aunque obviamente le tomaría más tiempo, pongamos que serían unos 6 meses más o menos, y cuando finalmente estuvieran listos, volverían a atacar a sus enemigos. Naga, Centurion, Druman, Hyrade y Ravidir, todos evolucionados gracias a la carta prohibida poder Caos X, y ahora cada uno equipado con un armamento especialmente diseñado para ellos, probado, optimizado y perfeccionado para ser completamente compatibles con las habilidades de cada uno, y eso mismo habría pasado también con los Bakugan de élite de su ejército. Quizás ahora sean menos que en cuanto antes, pero también son más fuertes, ya que los Bakugan más débiles de las tropas fueron utilizados como sacrificios para probar la efectividad de los nuevos poderes y las armas de los más poderosos. Así que se preparan para el asedio, pero esta vez no irán a Neatia. Saben que quedar atrapados en medio del fuego cruzado nuevamente sería algo bastante fatal. Esta vez, primero atacarán al enemigo más fuerte, Gundalia, y encontrarían las coordenadas del planeta gracias a Galji, y entonces Naga abriría la puerta dimensional hacia el territorio enemigo, y le daría la orden de ataque a su ejército. Y del otro lado de la puerta, en el planeta Gundalia, verían como los Bakugan de Vestroya empezaban a invadir sus cielos y tierra, un escenario al cual no estaban acostumbrados, pues llevaban mucho tiempo siendo invasores. Sin embargo, Barodius y las 12 órdenes reconocen a estos Bakugan. Son los mismos que aparecieron durante uno de sus ataques a Neatia. Estos tipos sí que son muy tontos para volver por otra masacre. Barodius sonríe con arrogancia. Pues aunque parece que ahora están evolucionados, confían que siguen sin ser un desafío para Darak, así que solo da la orden de que destruyen a los invasores sin piedad. Y entonces todo el ejército Gundaliano despliega sus tropas para enfrentarse al ejército invasor. Pero esto ya estaba contemplado por los planes de Naga. ¡Ravidir, ahora! Tras esa orden, las tropas de Naga retroceden un momento mientras que la mutante de Heios y Subterra se pone frente al ejército de Naga. Los haré pagar por lo que le hicieron a mi pequeña Tricloid. ¡Los haré pagar con sus vidas! ¡Destructor Darkus! La chica empieza a brillar, y la luz que emana de su cuerpo empieza a afectar a todos los Bakugan Darkus del campo de batalla, los cuales empiezan a sentir como su energía es drenada, pues ese poder Heios contrarrestraba los poderes Darkus, tal y como dice el nombre. Y considerando que por lo visto, al menos la mitad del ejército Gundaliano era de dicho tributo, ese poder de Ravidir habría sido un golpe muy duro a las tropas de Gundalia. Mientras que Hiradi vuela con una velocidad extrema y empieza a eliminar a grandes cantidades de los Bakugan del ejército Gundaliano, utilizando los cañones de su armamento, el cual me imagino algo similar al Swader de Hathor, disparando a diestra y siniestra contra el ejército enemigo, siendo apoyado por los Bakugan genéricos que conformaban el ejército de Naga, los cuales también utilizaban sus propios armamentos, los cuales no estaban tan trabajados como el de Naga o los de sus secuestres directos, pero sí les ayudaban a poder causar una gran cantidad de bajas enemigas. La cosa empezó a ir tan mal para los Gundalianos que Barodius ordenó la intervención de las 12 órdenes, y aquí empezaría la verdadera batalla. Los Bakugan más poderosos de Gundalia contra los Bakugan más poderosos de Vestroya, cada bando siendo apoyado por su respectivo ejército. Los suelos del planeta empiezan a temblar con el estruendo de las batallas, y los poderosos ataques viniendo de ambos bandos no hacían más que incrementar la potencia de esos terremotos. Centurior utiliza su fuerza inquebrantable para enfrentarse a Lightuirus y Phosphos, mientras que Hyredi se hace un 3 contra 1 al enfrentarse a Lumagrowl, Flition y Strikeflyer, siendo un combate bastante dependiente de la agilidad y velocidad, casi casi un enfrentamiento ninja entre estos Bakugan. Mientras que por otro lado, Ravidir hacía algo similar con sus poderes subterra, logrando congelar a Avior, Sabathor y Contestir. Mientras que Droman combatía contra Crackix y Robanoid, utilizando el poder de su armamento, más su reflector Pyrus para poder utilizar los ataques de fuego de sus enemigos en su contra. Todo esto ocurrió en paralelo mientras otra batalla se libraba entre los Bakugan más poderosos de ambos bandos, Dark y Linehold contra Naga. Y como ellos no estaban presentes cuando Ravidir usó el destructor Darkus, estos dos aún conservan sus poderes, y estos monstruos titánicos chocaban en un combate de fuerza y velocidad, con rayos y relámpagos oscuros iluminando los cielos de Gundalia mientras luchaban por la supremacía del planeta. Pero aunque el combate parece estar parejo, esto es solo hasta que Naga se aburre de jugar y empieza a utilizar todo el poder del núcleo perfecto, lo cual es suficiente para derribar a Linehold y dejarlo herido en el suelo, mientras que Dark apenas y puede mantener el ritmo del combate. Pero al ver esto, Barodius decide dejarse de juegos y llama a Riptor, Smashtor y Exocorp, y así los fusiona con Dark para formar al Dark Colossus, el cual con su colosal poder empieza a soportar mejor los ataques del núcleo perfecto. Aún le hacen daño, pero ahora puede soportarlos mucho mejor. Dark ataca a Naga, quien esquiva sus ataques con mucha agilidad, y responde utilizando tanto ataques del núcleo perfecto como algunos otros provenientes del armamento que le hizo Hal-G. Pero estos cada vez iban dejando de surtir efecto, y a pesar de estar evolucionado, por primera vez en un combate empieza a sentirse exhausto y cansado. Sabe que si esto continúa así, volverá a perder, pero él se niega a hacerlo, no va a permitir otra humillación. Y al ver que no hay más alternativa, decide sacar la última carta que tiene bajo la manga, y nunca mejor dicho, pues su último truco era nada más y nada menos que una de las cartas prohibidas de Spectra, más específicamente, la Nova Blazer X. Quizás no la reconozcas por nombre, pero si viste Bakugan Nueva Bestoya, puede que la recuerdes como la carta que le dio la victoria a Helios sobre Drago, y que también hizo que Spectra ganara a Drago como su propio Bakugan en la línea original, y las cuales no utilizó en esta línea temporal porque simplemente se confió. Pensó que el Max Auxilio sería más que suficiente para derrotar al Dragón Blanco, y cuando su Bakugan fue derrotado por Naga, el Conquistador de Bestoya simplemente no le dio tiempo para poder utilizarlas. Pero ahora, gracias a que Hal-G las encontró cuando estaba inspeccionando las pertenencias de los enemigos caídos, ahora Naga tiene esta carta en su poder. Entonces la activa, y siente cómo su poder empieza a crecer. Su masa muscular aumenta, causando que su cuerpo se comience a hinchar, mientras su ritmo cardíaco incrementa junto a su presión sanguínea, ocasionando que sus venas empiecen a marcarse sobre su piel, y su respiración se vuelve más pesada por la enorme carga que Naga acaba de desencadenar sobre su cuerpo. Esto empieza a dolerle, así que sabe que debe terminar con esto rápido. Varodios y Darak solo pueden mirar boquiabiertos como el cuerpo de aquel invasor empieza a brillar, mezclando el poder del núcleo perfecto con el de la carta prohibida, lanzando un ataque directo contra Darak, quien intenta resistirlo como puede, pero el poder es demasiado incluso para él, y por más que intenta aguantar, el enorme poder de Naga lo sobrepasa, y termina siendo reducido a poco más que cenizas. El dragón blanco se empieza a reír de forma malvada, mientras Ren y Nighthorn solo miran la escena desde el suelo. No solo el Bakugan Gundaliando más poderoso acaba de ser destruido, sino que las 12 órdenes también están teniendo problemas al enfrentarse a estos invasores, y ahora que Darak fue derrotado, el líder vendrá a ayudarlos y con ese poder no tendrá ningún problema en destruirlos. Ren solamente se lamenta. ¿Este es el final? Logró escapar de las profundidades de Gundalia con la esperanza de poder vivir a la luz del sol. ¿Y el sueño terminará por esta invasión? Está frustrado, cierra sus puños con furia, pero sale del trance al escuchar a su compañero llamándolo, dejando de ver el campo de batalla para voltear a verlo a él. Esto no puede terminar así, la vida que deseábamos tener era bajo el sol, y estos malditos Bakugan de otra dimensión no nos lo van a arrebatar. El Bakugan Darkus empieza a brillar intensamente, está furioso, sienta que su cuerpo empieza a calentarse. No podemos permitir que nos roben ese sueño, jamás. Escúchame bien fenómeno, no vas a ganar esta batalla, no voy a permitir que te salgas con la tuya, ni ahora, ni nunca. Esas palabras fueron el detonante, y el cuerpo de Linehold empieza a liberar una enorme cantidad de energía, más poderosa que cualquier otro Bakugan Gundaliano, e incluso parece que es tan poderosa como el propio núcleo perfecto. Toda Gundalia empieza a temblar y a sufrir las consecuencias. Una onda de choque viaja por todo el planeta y empieza a golpear con fuerza a todo ser vivo que impacte, tanto a los propios Gundalianos como a los Bakugan de ambos bandos. La onda de choque llega hasta Naga, quien usa sus poderes para crear un escudo para poder resistir la enorme presión que el Bakugan oscuro está generando, pues todo este caos es causa de la liberación de la energía prohibida de Linehold. Pero por desgracia, esta vez la pelea donde lo liberó se dio en Gundalia, por lo que la presión no será suficiente para llegar a Neatia, así que no habrá un Dragonite Colossus que pueda detener esto. Y aunque de alguna forma el orbe sagrado interfiera y manda a su guardián, existe una enorme distancia entre ambos planetas, así que Colossus no podría llegar a tiempo de todas formas. Los Bakugan más cercanos a la presión generada por el poder prohibido de Linehold empiezan a ser desintegrados al no poder resistir la enorme cantidad de energía con la que son golpeados. Las doce órdenes, los ejércitos Bakugan de Gundalia y Vestroya, e incluso los leales servientes de Naga, todos empiezan a ser eliminados. Únicamente Naga puede soportar eso debido al escudo que creó, pero este también empieza a debilitarse. El poder de Linehold cada vez es más y más fuerte, hasta que llega un momento en el que el propio planeta empieza a sufrir las consecuencias. La onda de choque es tan fuerte que la tierra tiembla, al punto de generar enormes fisuras entre los continentes, grietas que inician en la superficie y se van extendiendo hasta llegar al núcleo. Ren intenta hacer que su compañero se detenga, pero sus esfuerzos son en vano. Ha fallado su misión como guardián del Bakugan oscuro, y el precio de su fracaso es la destrucción total de Gundalia. Cuando el núcleo del planeta se vuelva inestable, este explotará acabando con prácticamente toda la vida del planeta, mientras la cámara se va oscureciendo. Cuando la imagen regresa, solo podemos ver los restos de lo que alguna vez fue Gundalia, y en medio de ellos está Linehold. Respira pesado, está agotado y su mente apenas puede comprender lo que pasó. Y al parecer los Bakugan pueden respirar en el espacio según lo que vimos en la batalla final contra la alternativa. Así que no empezaría a ahogarse ni nada así, pero sí quedaría flotando a la deriva mientras recupera sus fuerzas. O así habría sido de no ser porque alguien más sobreviviera al ataque. Esa inmensa cantidad de energía, veo que tienes bastante poder en tu interior, pero por desgracia para ti, solamente puede existir un Bakugan máximo. Es Naga. Está cansado, herido y bastante debilitado. Pero aún así, tiene la suficiente energía para lanzar un último ataque. Así que alza su brazo y empieza a cargar una esfera de energía oscura. No sé qué clase de monstruo destruiría su propio hogar. Esas serían las últimas palabras que Linehold escucharía en su vida, antes de que Naga dispare un ataque que termine con él. Estaba muy cansado para moverse, y demasiado debilitado como para aguantar ese ataque. Sería rápido. Y después de ser cena, Naga volvería a Nuevo Bestroya. Naga necesita recuperar sus fuerzas. Su ejército fue destruido, sus secuestres eliminados, e incluso Hal-ji y el destructor Bestal se perdieron durante la destrucción de Gundalia. Pero al menos, pudo eliminar a la mayor amenaza que tenía. Cuando se haya recuperado, Naga volverá a Neatia, con la intención de conquistar ese planeta y esclavizar a su gente. Y por desgracia para ellos, Naga podría destruir sus escudos fácilmente. Sus ejércitos caerían de la misma forma que cayeron en la línea original ante el Phantom Darak. El único que podría darle pelea sería Nia o Sipsan, quien tendría el poder del elemento en su interior. Pero por lo que vimos, este bajo hogar en particular no era un peleador bastante notorio y ni siquiera contaba con un armamento, lo cual lo pondría en una gran desventaja en un combate contra Naga. Los caballeros del castillo no podrían hacerle frente a este dragón blanco de ojos rojos, quien solo destruiría toda la ciudad de Neatia hasta que sus habitantes lo reconocieran como su nuevo dictador, y cuando destruyera el castillo, descubriría la Sala del Orbe Sagrado, el cual lanzaría su última defensa con el Dragonoid Colossus. Pero por desgracia para este Bakugan, en la serie se deja la posibilidad de que Darak pudiera vencerlo aún sin evolucionar, e incluso el propio Drago lo hizo en una fase que en teoría sería igual de fuerte que este Naga, o quizás un poco inferior. Así que lamentablemente para Neatia, su última defensa caería ante el Conquistador de Vestroya. Después de eliminar al guardián, Naga únicamente voló hacia el Orbe. Sentía algo raro, como un tipo de llamado, pero también sentía su enorme poder. Y así como lo hizo con los Orbes y Lenta Infinito de Vestroya hace varios años, intentaría hacer lo mismo con el Orbe Sagrado. Se acerca a él y pone sus manos intentando absorber sus poderes. Por un momento siente el incremento de energía, notando que es algo mucho más fuerte que cualquier enemigo que ha tenido, incluso más poderoso que el núcleo perfecto. Intenta mantener el control, pero la energía sigue creciendo más y más, e incluso siente como si su cuerpo ardiera, pero no por una sobrecarga. Algo más estaba ocurriendo, pero no podía entender qué era. Todo mientras el Orbe Sagrado emite un cegador brillo, el cual se apagaría pocos momentos después. Pero Naga ya no estaba, había desaparecido. Los sobrevivientes natianos no entienden lo ocurrido, pero creen que el mismo Orbe Sagrado fue quien lo salvó y que había eliminado a ese malvado Bakugan. Luego de unas horas, empezarán con la reconstrucción de su mundo. También harían algunas investigaciones para averiguar de dónde había salido ese misterioso Bakugan y eventualmente se liderarían de la destrucción de Gundalia, además de todo lo que habría pasado en Bestroya. También en lo ocurrido en la tierra que se había transformado en la nueva Bestroya y finalmente la conquista de Naga en Bestal. Le darían prioridad a la reconstrucción de su propio mundo y cuando terminaran, los Caballeros del Castillo enviarían a algunos de sus Bakugan para ayudar a la liberación de los humanos y Bestal. Esto liderado por la Reina Serena y la Princesa Fabia, si es que sobrevivieron a todo el caos que hizo Naga. Y con el pasar del tiempo, tratarían de ayudar a los sobrevivientes para vivir en un mundo tranquilo y así recobrar la paz que alguna vez Naga les había quitado. Pero ellos jamás sabrán la verdad, pues aunque tienen razón de que el Orbe Sagrado resolvió el problema, no saben lo que en realidad ocurrió. Y es que Código Yves, la entidad divina que existe dentro del Orbe Sagrado y que es la luz madre de los Bakugan, al saber de las atrocidades cometidas por Naga, y que él no era digno de tener el poder del Orbe Sagrado ya que no se lo había ganado, decidió castigarlo al transportarlo a una dimensión oscura que era inversa a Bestroya, una que creó como el prisión para el dragón blanco que había traído tanta destrucción y oscuridad al universo. Y entonces, ¿cómo termina esta historia? En los diferentes planetas podemos ver a los natianos ayudando a reconstruir los mundos que se habían liberado de la tiranía de Naga. Los Caballeros del Castillo ayudan combatiendo a los Bakugan que aún están afectados por la energía oscura generada con la función de la tierra y Bestroya. Y ya que los Bakugan más fieles a Naga fueron eliminados durante la invasión a Gundalia, este parece ser el comienzo de un nuevo amanecer. Pues incluso si ellos no lo saben, el malvado Naga ahora está como prisionero en su propia dimensión inversa, encadenado totalmente en aquel oscuro lugar, del cual no podrá salir jamás, pues no tiene ninguna forma de establecer un vínculo con el mundo terrenal para así encontrar alguna forma de escaparse. Sin embargo, lo que parece que será un final feliz para todos, solo durará unos cuantos años, pues todo el caos que trajo Naga hizo que los diferentes mundos que invadió perdieran a sus mejores y más poderosos guerreros. Y aunque el dictador dracónico fue derrotado, solo es cuestión de tiempo hasta que una fuerza malvada incluso peor que él se libere de la dimensión de la perdición. Un ser destructor, el cual iniciará una cruzada para poder destruir a todos los Bakugan junto a sus peleadores en busca de su propia total libertad. Pero ahora dime, ¿realmente crees que esto hubiera sido el destino del universo si el mando hubiera triunfado en la batalla? La verdad, creo que era algo obvio para los 10 sujetos que sí vieron y recuerdan Bakugan que Naga no lograría pasar del orbe sagrado y código IF. Y en base a lo que vimos de este personaje, su ambición de poder haría que intentar absorber el orbe sagrado y pues sufriría el destino que originalmente habrían tenido Varodios y Darak. Así que este tipo puede unirse a Gregor en el rincón de villanos que estaban tan rotos que únicamente pudieron ser parados por la fuerza creadora de sus respectivos universos. Aunque bueno, al menos Naga disfrutó de sus poderes por mucho más tiempo. Así que bien por él, supongo. Pero esta es mi versión de la historia. ¿Tú cómo crees que se hubieran desarrollado los acontecimientos de esta realidad con Naga ganando? ¿Tú cómo crees que todo hubiera ocurrido? Te invito a dejar en los comentarios tu propia versión de esta historia. Y además, te recuerdo que le des like al video si te ha gustado y que te suscribas al canal para ver más contenido similar. Y también, ahora tengo un canal de Discord, el cual sigo sin la menor idea de cómo utilizar, pero pues si quieres unirte y convivir de forma más directa con esta pequeña comunidad y con tu servidor, eres totalmente bienvenido a hacerlo. El link lo encontrarás abajo en la descripción de este video. Mando saludos a J.Larrain2024 y a Kiyo Kusanagi y a su patrón Eizukiyo porque se los debía desde el video pasado, pero pues se me olvidó ponerlo, pero pues aquí está en este video. Si tú quieres que te mande un saludo como los chicos de hoy, comenta algo relacionado al tema del día, ya sea alguna opinión serie, algún chiste o básicamente lo que quieras. Y al final agrega que quieres que te mande un saludo para que así yo te anote en los saludos del próximo video. Y ahora me despido, te ha hablado de StrykerTennisOn y nos veremos en el siguiente video. Hasta pronto compañero, cuídate y se una buena persona. ¡Hasta la vista! ¡Gracias!